Mixto Fui Mixto Fui Mixto Fui Mixto Fui Mixto Fui Y síguelo bailando, síguelo bailando Tu pele bonito primo Chilenas, chilenas para mis ocho regiones Y báilele muchitos, báilele muchitos Música Y con eso nos vamos Saludando a toda esa gente hermosa De la mixteta guaxaqueña Jejejeje Música ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Mixto Fui Mixto Fui Guerrero Música Y vaya un saludo también Música 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 Y este es el saborcito De los huevos de México De los huevos de México Música 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 Yarrele, yarrele, sabroso primo Música 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 Yarrele, yarrele, sabroso mis huevos de México Música 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 Y el saludo va Allá para Toñito Lara Junior Allá en la Unión Americana Y arriba el tepecoce pariente Tú pelebonitos y señor Música 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 ¡Suscríbete! 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 Con las chilenas originales De su compa Sergio Muñoz Y los Juegos de México ¡Hola! Ganar Nuestro Fui Guerrero ¡Hola! Y el saludo va ¡Hasta Santiago y Aitepec! ¡Uquila, Guajala! ¡Vaya promociones, Lupita! ¡Jeje! 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 Música Y vámonos con los hombres de Tierra Caliente Y tú me le bonito a mis sueños de México ¡Ojojojora! Música Y tú me lo bonito a mis sueños de México Y tú me lo bonito a mis sueños de México Música Música Y vámonos bailando Rico, rico, sabroso, rico, sabroso Música 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 Música